Y siguiendo con los espectáculos, los Tigres del Norte también se presentaron en el palenque de la Feria Chiapas, esto la noche del sábado pasado. Rugieron los Tigres del Norte y los Chiapanecos en el Parque de la Feria Chiapas 2012, en donde se presentaron este sábado 8 de diciembre. Chiapanecos que esperaban con muchas ansias a los integrantes del famoso grupo Tigres del Norte, que actualmente lo conforman Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández, que se ha posesionado como uno de los mejores en los géneros norteño y ranchero. Ay, es justo, es justo, es justo, es justo, es justo en un otro. Que si te amaras me vas a hacer llorar. Poco antes de la una de la madrugada dio inicio este espectáculo, interpretando sus mayores éxitos como La Mesa del Rincón, Golpes al Corazón, hicieron un reencuentro de todos los éxitos que han tenido a lo largo de su carrera. Cantaron por más de dos horas y al término de este concierto ofrecieron una entrevista a los medios de comunicación, por otro lado los que asistieron a dicho evento quedaron complacidos. Con imágenes de Sergio Ramos e información de Rafa Balcázar, TBS Espectáculos.